90 mil dólares. José Loaguirre muestra dos de los seis cheques por 3 mil dólares cada uno que desde el año pasado intenta cobrar por la mercadería que vendió a Casa Comercial Tosi. Se entregó obviamente, ahora ellos no tienen ni una sola pieza de lo que yo les entregue a ellos. Todo lo vendieron y mi plata donde está. Diego Ochoa es otro importador que atraviesa la misma situación. En el 2013 vendió zapatos y le pagaron con cheques que hasta la fecha intenta cobrar, pero carecen de fondos. Estamos con la incertidumbre de no saber a quién acudir para que se nos paguen estos haberes. ¿En su caso cuánto dinero es? Son 130 mil dólares. César García, gerente administrativo de Casa Comercial Tosi, aclara que estas obligaciones y otras pendientes serán canceladas una vez que culmine el proceso de liquidación no forzosa de toda la mercadería existente en el local en el norte de Guayaquil. Con la mayoría de los proveedores se ha tratado de ver la forma en ayudarlos a recuperar esos valores. La administración de Casa Tosi actual ha tratado de tender puentes y ser creativos en la forma de solucionar y solventar estos temas. Durante los tres días en los que se analizó la liquidación de mercadería en el local centro de Casa Comercial Tosi, la administración recaudó cerca de 75 mil dólares. Se aspira que en este nuevo proceso de remate de bienes en el local norte de Casa Comercial Tosi, se recauden cerca de 600 mil dólares. Para realizar la liquidación de saldos en el local del Policentro este lunes, la administración de Casa Tosi debió cancelar previamente 150 mil dólares, que corresponden al 60% del valor que se adeudaba por concepto de alícuotas y obligaciones administrativas pendientes. César Eduarte, Ecuador TV.